Toda vez más son los estafadores que se aprovechan de la ilusión de las personas para cometer un robo. A inicios de noviembre estaba en la página de mi perfil de Facebook, buscando algunos lugares, algunos lugares que yo tal vez veía que eran como un poquito de confianza, y conseguí uno, conseguí uno en Punta Arenas, cuando pues ya yo creía que el plan estaba listo y hecho y terminado. Pero no, después de esto, el señor no me contestó, yo volví a buscar la publicación en Facebook y ya no estaba. Intenté buscar el dueño o la persona a la que le hice el CINFE y tampoco. Aunque esta es una manera convencional, ahora los estafadores no mueven un dedo y estafan por medio de Internet. Se trata de correos maliciosos que se hacen pasar por la plataforma de viajes digitales Booking.com, luego de que las personas apartan el lugar. Las alertas se elevaron en países como Colombia y España. Al ser un sitio web, las estafas no tienen frontera. Bueno, tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de delincuencia a nivel electrónico, digital, que prácticamente no tiene fronteras. Entonces, actualmente, todo lo que nosotros hacemos en la web deja un rastro, deja una huella. Puede que sea un poco más costoso, puede que sea un poco más difícil, porque si hablamos de direcciones IP o dominios IP, son dinámicos, va a dificultar más el rastreo. Las alertas se elevan debido a una filtración de información que sufrió el portal digital. Booking ofrece más de 28 millones de alojamientos alrededor del mundo y cataloga a Costa Rica como uno de los sitios preferidos por los usuarios. Resulta de ataques dirigidos a hoteles que utilizan Booking.com. Les roban información de las reservas con las que fabrican ataques de phishing. La segunda tiene que ver con personas que utilizan Facebook para ingresar a Booking. Los delincuentes se apoderan de sus cuentas y con esta información les engañan. Lo que nosotros estamos encontrando es el robo de identidad. ¿Por qué? Porque algunas personas están aprovechándose la confianza que tienen los individuos en estas plataformas y empiezan a pedir información que no necesariamente hay que dar. Si usted es víctima de una ciberestafa, debe de contemplar la visita de un notario que haga constar legalmente y a detalle lo que ocurre. Para estos casos el notario público tiene la facultad de dar fe de lo que observa y de lo que puede determinar o ver de forma automática o de forma directa. El sector hotelero espera un aumento de las reservaciones en Semana Santa y con ello se deben de elevar las precauciones. Nuestra recomendación es que busquen en los sitios directamente de los hoteles donde pueden encontrar a veces ofertas, tarifas especiales o algún adicional. O si no, también llamando. Yo sé que ahorita mucha gente está desconfiada de llamadas, pero no es que el hotel llame, es que usted tome su tiempito, llame al hotel y reserve directamente. También nosotros como Cámara tenemos un perfil de turismo a mi manera. ¿Dónde están nuestros afiliados? Que son respaldados por la Cámara, lógicamente. Según el Organismo de Investigación Judicial, los ciberfraudes son de difícil investigación ya que se pueden realizar desde cualquier parte del mundo. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.